Muchas gracias, señor Presidente. Hoy, los jóvenes de compromiso, joves de compromiso, han lanzado una campaña. Merecemos quedarnos, merecemos tornar. Merecemos quedarnos, merecemos volver. ¿Y sabe por qué, señor Pujalte? Porque no creen en su canción, en la canción del Partido Popular, esa de En la buena dirección. La recuperación económica está al caer. En 2012 se prometió que vendría en 2013, y en 2013 para el 2014. Y ya estamos en 2014 y dicen que es un hecho. El problema es que a la gente, aunque usted se empeñe, si les hablas de mejoría económica, no te entienden. Si les hablas de la buena dirección, no te entienden. Pero hay elecciones, así que hay que adaptar la catinela y contar que lo que pasa es que la recuperación ya está aquí y pronto llamará a tu puerta. Nos estamos jugando cada semana, en cada una de las votaciones, si seguimos defendiendo el modelo social de nuestra Constitución o no. Solo las políticas sociales sacarán a la gente de la penuria económica. Y este Gobierno no está dispuesto a hacerlas. Al contrario, las desmonta decreto a decreto. Lo demás es pura propaganda, señor Pujalte. Cada vez hay más gente que trabaja menos horas de las que desea, con menos salario, en peores condiciones, sin beneficiarse de su cualificación. Y ese parece ser que era el objetivo de sus reformas laborales, hechas al ritmo que marca la representación de la patronal española. Y, sin embargo, según, a pesar de su buena dirección, señor Pujalte, el Fondo Monetario Internacional nos dice que el desempleo no bajará del 25% en al menos cinco años. Y desconfía de las previsiones de su propio Gobierno. Es más, la deuda está a punto de llegar al 100%. Seguramente eso no es caminar en la buena dirección. Seguramente esto tampoco preocupa al Gobierno porque en realidad seguirá siendo la coractada perfecta para perpetrar decretos futuros y erradicar las políticas sociales. Para mantener la vía de financiación sólida y el enriquecimiento de sus amigos. Esos que se fueron de paella el otro día a la Moncloa. Urge un cambio de rumbo para que la desigualdad no siga creciendo. Para que los jóvenes de Compromís no tengan que lanzar la campaña de hoy. Merecemos quedarnos. Merecemos volver. Merecemos un futuro. Y desde Compromís Eco anunciamos nuestro voto favorable a esta moción. Muchas gracias, señor presidente.